El Plan de Desarrollo del Departamento de Córdoba, que contempla inversiones por 4.7 billones de pesos en cuatro años, ya tiene una ejecución operativa del 52%, señaló la Administración Departamental en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Según detalló el gobernador Orlando Benítez Mora, ya se han ejecutado obras por 2.1 billones de pesos y a corte del 31 de diciembre del año anterior, la eficacia presupuestal era del 45%. ¿Cómo a partir de nuestro potencial económico hemos diseñado estrategias para crecer económicamente y para generar el desarrollo? Comenzamos a saldar de los sociales, con el campo, con los comunales, con las víctimas, con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos mayores, diseñando programas incluyentes, decentes, equitativos, programas justos, dándole un uso a los recursos de un carácter positivo para que se transformara socialmente. Señala que las mayores inversiones se están realizando en la adecuación de la infraestructura física y social del departamento, con centros educativos, vías, hospitales y redes de acueducto y alcantarillado, así como escenarios deportivos. De igual forma, destacó que Córdoba logró asegurar recursos por más de 400 mil millones de pesos del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo para obras en varios municipios, entre las que se destacan las de mitigación de la erosión e inundaciones en la ribera del Sinú en Lorica y San Bernando del Viento.